Hito del desarrollo tercer y cuarto mes Es probable que el bebé empiece a llorar, a balbucear y puede que incluso se dé la vuelta hacia un lado e intente agarrar un objeto o agarre un sonajero si se le pone en la punta de los dedos Puede pasar toda la noche dormido sin la necesidad de despertar para comer Se mueve mucho, el bebé empieza a estar cada vez más activo y a pasar más tiempo despierto Estará inquieto, hará pataletas si está acostado e incluso intentará ponerse de pie Además descubre el poder de sus pequeñas manos Querrá agarrar y sacudir objetos, tirar del pelo, hacer gestos con las manos y sostener su cuerpo con sus brazos cuando esté en prono Comienza a reconocer personas, su vista ya está más desarrollada Cuando le hables podrás verle decidir tu rostro y tu voz con la mirada El bebé mantendrá la cabeza erguida cuando lo tomes en brazo y cuando estén de cúbito prono ya podrá levantar la cabeza 90 grados Su simpatía parecerá ir en aumento y empezará a reír a carcajadas Ahora su sonrisa es selectiva y reconoce caras Como ella puede moverse mucho más e incluso darse la vuelta al solo, sus manos también están muy activas Intenta alcanzar los objetos que le rodean, aunque aún no puede hacerlo solo Pero toca todo lo que puede Ya puede realizar movimientos coordinados Los movimientos que realiza son Cuando se encuentra de cúbito prono puede levantar el tronco y la cabeza apoyando su mano en el suelo y estirando sus brazos Además empieza a girarse hacia los lados para observar las cosas que lo rodean De cúbito supino el bebé ya es capaz de subir y bajar sus piernas Flexionar sus rodillas y apoyar sus pies en el suelo Podrá ponerse en sedestación con ayuda Si se le sujeta por debajo de los brazos, él ya podrá mantenerse erguido Un bebé de 4 meses es mucho más consciente de lo que ve y escucha a su alrededor Los juguetes le fascinan El bebé utiliza las manos más que nunca Le encanta agarrar objetos y explorarlos Sus manos están aprendiendo a hacer lo que su cerebro le dice A medida que pasan las semanas Aprenderá a pasarse los juguetes de una mano a otra Y a girarlos para ver todos los ángulos del objeto Seguirá llevándose los objetos a la boca